¿Qué es lo que se ha centrado en jóvenes mujeres de 18 a 24 años? Son emprendimientos que tienen que estar liderados por mujeres como requisito básico y fundamental, pero pueden ser emprendimientos formados por grupos míos. Lo que queremos es potenciar y desarrollar el trabajo de mujeres, y es por eso que vamos a poner el foco en que estén liderados por ellos, por estar orientados a resolver una problemática social concreta dentro de las comunidades en donde estas jóvenes, que a partir de la generación de un producto, este producto tiene que ayudar a sustentar a la organización joven de Salta, que trabaja como emprendedora social joven, en un producto concreto que tiene que ver con producir plantillas para personas que tienen diabetes, con la idea de mejorar la oxigenación del pie, mantener la higiene y prevenir infección. Los grandes grandes son los que van a ser, las dos jóvenes mujeres van a ser las capacitadas, por Ashoka, que puedan desarrollar este emprendimiento y este producto, y para que puedan realizar esta innovación dentro de sus comunidades. Lo fundamental es la asesoría y la capacitación que van a recibir estos emprendimientos para que puedan llevarse a cabo, porque como ustedes bien saben, es importante tener una idea, pero más importante aún que la idea es poder plasmarla y desarrollarla, y ahí están los desafíos fundamentales, y ahí es que Ashoka junto con Weimar va a ser una diferencia en estos jóvenes, capacitándolos para que puedan llevar a cabo. Tengan un diferencial con ideas ya presentadas, la idea es que dejen volar los jóvenes su imaginación y que puedan presentar un diferencial a algo ya existente. Tener potencial de impacto, y algo que decía también Hernán, que para nosotros es muy importante, esto ayuda también a inspirar a otros. Entonces pensar en el potencial de impacto, que no solamente va a tener el modelo desarrollado como proyecto en la comunidad, sino también como inspirador. Tiene que tener sustentabilidad, tiene que ser enfocado evidentemente con un proyecto social y tener una visión de largo plazo en el tiempo, y estar alineado ese producto con la visión organizacional. Y tiene que estar liderado y dirigido por jóvenes específicamente. ¿Cuántos proyectos creemos o estimamos por ahí en esta primera etapa que se podrían llegar a presentar? Bueno, va a depender también de la ayuda que nos brinden en esto, pero tenemos un porcentaje que más o menos, un mínimo de 100 creemos que van a presentarse. Vamos a trabajar con ese, ese es nuestro mínimo que seguramente se presentará. Es una feria de emprendimientos sociales, que también para estos jóvenes va a ser un momento muy importante, el momento en el que puedan compartir el fruto de su trabajo, estos productos desarrollados por ellos a partir de la capacitación que les den a Yoke y Walmart. Y van a presentar entonces estos productos a los medios y a los asociados, y además componentes de la comunidad en general, en una feria de emprendimientos en este Inés Filsenstein, joven de la red Avancemos. La idea era compartir junto con ellas una breve reflexión vinculada a... ...como joven y como mujer. Bueno, yo soy Inés Filsenstein, tengo 26 años y tuve la suerte de a los 24 poder enterarme y conocer del programa Avancemos de Ayoka, a través de una fundación en la que yo realizaba algunas actividades en papel y también tenemos una página web. Y en general se distribuye entre los autores y ahora este año, que es algo que también rescato mucho del programa Avancemos y por eso me parece que es súper valioso. En Avancemos y en Ayoka te impulsan, ¿no es cierto?, a esto de soñar y de hacer. La verdad es que nosotros lo que pretendemos con esta acción y con este Capital Semilla y con esta selección de proyectos es un poco eso, ¿no? tratar de impulsar a las jóvenes líderes mujeres a que lleven adelante un proyecto y transformen la realidad en la cual se encuentran Inmás. Y si podemos colaborar con eso, bienvenido sea, ahí van a estar sentados nuestros esfuerzos como compañía, como organización, en forma conjunta con Ayoka. Gracias. 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 Gracias.